O sea, hello, miren como queda este cabello sin calor con estos productos, esta rutina la verdad que es la mejor del mundo Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, si tú no me conoces pues me presento, yo soy Mayna Y hoy les tengo toda mi rutina de cabello, Mayna tienes muchísimo más bonito el color, Mayna tienes muchísimo más lindo el cabello, te ha crecido muchísimo En este video les voy a mostrar todo lo que estoy haciendo paso por paso, productos que estoy utilizando, cómo me lavo mi cabello, cada cuánto me estoy lavando el cabello Lo que hago después de lavarme el cabello y no maltratármelo, este video lo vengo preparando básicamente desde hace como 6 meses más o menos Que tengo probando varias rutinas y esta es la rutina perfecta que he logrado para que mi cabello se recupere un montón Para que el color esté así de vivo, de brillante, así que estoy súper emocionada de al fin poder compartirlo con ustedes Si todavía no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram que es esta que está por aquí y en mi cuenta de Facebook que es esta que está por aquí Pero bueno, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video ¿Cómo es que te estás cuidando el cabello ahora? ¿Con qué lo estás lavando? ¿Cada cuánto te lo estás lavando? No esperemos más y comencemos Ok, ahora sí los traje aquí a mi baño Vamos a comenzar primero por la parte más importante Cada cuánto me lavo el cabello, esto ha sido bastante controversial desde que les conté en mi cuenta de Instagram y en TikTok Que según los dermatólogos deberíamos de lavarnos el cabello lo más seguido que podamos No quiere decir que te lo tengas que lavar todos los días Lo que sí es importante es que si tú, en tu caso, te necesitas lavar el cabello todos los días Tengas en cuenta que no pasa nada Cada quien tiene un proceso diferente Por ejemplo, yo me lo tengo que lavar un día sí, un día no Dos días máximos que es como lo tengo ahorita y ya no me lo soporto Ya van a ver cómo está de pegado y grasoso porque yo soy de cabello graso Lo importante aquí es que no dejemos que nuestro cabello, nuestro folículo se ahogue en grasa y mugre Porque si no, lo que vas a conseguir con eso es que se te caiga el cabello Y obviamente no queremos eso Además de eso también puedes provocar que te salga caspa, que te salga hongos y cualquier otra afección en tu cuero cabelludo La salud del cuero cabelludo es súper importante para mantener un cabello lindo, un cabello brillante, un cabello fuerte Un cabello que te crezca más rápido vas a lograrlo, es con una salud de cuero cabelludo óptima Por ejemplo, yo, paréntesis, tenía la creencia que tenía que aguantar más tiempo porque mi cabello es graso Entonces, mientras más tiempo yo aguante para lavarme el cabello es mejor Eso es falso Cada una tiene su proceso y hay que lavarse el cabello cuando tu cabello necesite ser lavado No dejes que se ahogue en grasa porque es peor Ok, miren que tengo como media hora aquí en que me quité la cola y está pegado Y apenas tengo dos días que no me lavo, o sea, dos días que no me lavo el cabello y esto ya está que no se aguanta Bueno, aparte vengo del gimnasio y no es que esté lo más lindo del mundo Ahorita, como me arreglé mi cabello la última vez que tenía esta colita y realmente no me hice nada No me hice nada, me hice este moño y ahí quedó Aquí el cabello no está planchado, no está rizado, no está secado, nada Normalmente yo me hago los rizos sin calor que son los que les voy a mostrar a continuación Cómo los hago, cómo me seco la raíz para no maltratar las puntas, eso los voy a mostrar más adelante Pero quise mostrarles en este caso cómo es que a veces hago también Cuando no estoy como perfecta con el pelo perfecto Dejo que se seque al natural y ya después de que está seco me agarro un moñito Y pues ahí ando, como que me suelto el moño, queda medio ondulado, me lo vuelvo a agarrar Y así ando Ok, ya dicho eso, imagina cuáles son los productos que utilizas para lavarte el cabello Obviamente los voy a mostrar todos porque yo les digo algo Yo tengo una cantidad de productos que ustedes, yo les voy a mostrar aquí un poquitico Un poquitico para que ustedes se hagan una idea Miren esto, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de... Es que estaba un poquito desordenado Pero están viendo la cantidad de productos que hay aquí son demasiados Por eso cuando yo les digo que algo que ya yo he probado les funciona Es porque ya he probado muchísimos otros antes Ok, ¿cuáles son los que estoy usando regularmente para lavarme el cabello en mi día a día? Yo alterno entre una lavada unos productos y otra lavada otros productos Ok, una lavada la hago con este champú Que es el Soul Silver de Matrix Antes yo lo utilizaba todo el tiempo En cada lavada el Soul Silver de Matrix Porque este champú hace que mi cabello tenga un color muchísimo más platinado Muchísimo más lindo, muchísimo más brillante Me encanta el color que me deja Pero tiene su lado negativo que es que reseca muchísimo el cabello Maltrata muchísimo el cabello Entonces conseguí la fórmula perfecta Que es utilizándolo una lavada sí, una lavada no Y así me mantiene mi cabello matizado Antes yo lo usaba en cada lavada Pero lo agregaba y lo quitaba de una vez Ahora lo que estoy haciendo es que lo utilizo una lavada sí, una lavada no Y cuando lo uso lo dejo por lo menos unos dos, tres minutos No lo dejo muchísimo Pero lo dejo un poquito más como para que me matice más el cabello Este champú, miren cómo es Es de color morado Yo se los he mostrado aquí muchísimo en el canal Los que tienen ratón seguramente lo han visto Súper violeta que me neutraliza los tonos cobrizos Y el amarillo pollo que no nos gusta en el rubio Este me lo cancela súper bien Y no me mancha ni de morado, ni de azul, ni de gris Y por eso es que me gusta Ok, seguido de este champú Me coloco el nuevo bebé que tengo en mi baño O sea, esta es la cosa más espectacular del mundo mundial Es el nuevo bebé de Olaplex El número 8 Que es una mascarilla hidratante O sea, es el único producto Este es el más nuevo Es el único producto de Olaplex que aparte de reparar como todos los demás También te hidrata Ojo, paréntesis Antes de que me digan algo Todos estos productos que yo les estoy mostrando aquí Ninguno, ni uno Es publicidad patrocinado en Apple al Estilo Son todos los productos que yo utilizo Que yo los compro Y que se los estoy compartiendo a ustedes con muchísimo cariño Ok, y hay aparte Todos los Si se me pasa algún nombre No lo pronuncio bien O no se los dije Todos los nombres de los productos que les voy a mencionar Se los voy a poner abajo en la caja de descripción Exactamente Para cuando lo quieran buscar Ok, ya dicho esto Si quieren un video exclusivo de Olaplex número 8 Porque la verdad sí está súper bueno Díganmelo abajo en los comentarios Y yo con todo el gusto del mundo se lo hago Es una mascarilla Lo utilizo como paso número 2 Y ya después el paso número 3 Cuando me agrego el champú matizador Es este acondicionador Que yo les digo Yo lo probé No por accidente Pero no era lo que esperaba Este acondicionador que se llama Cabellina El acondicionador de caballo No es que sea para caballo Es para uso humano Es demasiado bueno El precio es espectacular O sea, el tamaño de este acondicionador Si mal no recuerdo Le voy a poner por aquí el precio De verdad Pero si mal no recuerdo Me costó como 6 dólares Yo compré este acondicionador en CVS Que lo vi Y dije Ay, está grande Está económico Era para mezclarlo Para hacer unas mascarillas O sea No tenía nada que ver Con que yo lo iba a usar Como mi acondicionador de día a día Pero cuando lo probé Dije ¿Qué? O sea Este acondicionador Está demasiado bueno Y me quedé súper pegada con él Porque aparte de acondicionarte el cabello Te acondiciona el cuero cabelludo Cuando estaba leyendo las instrucciones Aquí te dice Que le coloques muchísimo Desde la raíz Hasta las puntas Y masajes la raíz O sea Esta acondicionadora Aparte te hidrata el cuero cabelludo Y como les vengo diciendo La salud del cuero cabelludo Es súper importante Y eso está espectacular Y aparte de todo eso Tiene ingredientes súper naturales Tiene aceite de coco Tiene vitamina B No, no, no Esto está demasiado bueno Lo que me sorprendió Cuando lo vi Porque tú Ok, sí Muchísimos acondicionadores Te hidratan y todo Pero lo que me di cuenta Con este Es que te da como un efecto De cabello Más liso Y obviamente Eso es un Súper mega plus Cuando no utilizo Estos tres pasos Lo que hago Es que un día Utilizo estos tres pasos Y en el siguiente lavada Lo hago con esto Que les voy a mostrar A continuación Ok Yo intercalo Entre este shampoo Que es el que les está diciendo Que me mantiene el color Súper lindo Como un shampoo Que sea sin sulfato Sin parabenos Que sea muchísimo Más natural En este caso Utilizó este De Shea Monster Esta marca Yo se les he mostrado Aquí muchísimo En el canal Porque de las marcas De cosmética natural Esta es una de las mejores Cuando se refiere Del cabello En este caso Esta es para Darle fuerza Al cabello Para repararlo Viene con manteca de karité Con menta Con vinagre De manzana Lo cual es una mezcla Súper buena Para el cabello Ahorita tengo este Pero lo intercalo Entre este Y otro que se me acabó Que es el co-wash Se los voy a poner por aquí Pero ahorita no lo tengo Aquí conmigo Porque ya se acabó Entonces lo que hago Es que un día Utilizo un shampoo O co-wash Que sea algo Completamente natural Sin sulfatos Que me limpie mi cabello Pero sin ser agresivo Y en la lavada siguiente Si utilizo este shampoo Que es full plomo Que reseca full Porque me mantiene El color bonito Entonces así Hacemos un balance Ustedes saben que yo aquí No estigmatizo nada En el balance Es donde está Creo yo El mejor camino O sea Lo balanceo Entre estos dos Y cuando utilizo este Luego me pongo Este acondicionador Sencillamente Entonces Espero que me estén siguiendo Y no sea como Demasiada información Y se hayan vuelto un 8 Primero Matrix Con la Plex Con acondicionador Porque como el Matrix Reseca muchísimo Me coloco la mascarilla Y acondicionador Cuando utilizo Después en la lavada siguiente Este Algo natural El de la marca Que ustedes quieran Utilizo simplemente Acondicionador Shampoo Oco Wash Y acondicionador No agrego la mascarilla Entonces voy alternando Entre una lavada Que sea un poquito más suave Un poquito más natural Y una lavada Que sea full plomo Ok ya he dicho esto Ahora si me voy a meter a bañar A lavarme el cabello Que no me soporto Que está demasiado grasoso Y en esta oportunidad Lo voy a hacer Con el shampoo de Matrix Porque la última vez Que me lo lavé Fue con este shampoo Entonces ahorita toca este No importa si tu cabello No es rubio El color que sea tu cabello Es necesario Lavar al menos Una vez a la semana Con un shampoo Que contenga sulfatos De esta manera Podemos asegurarnos Que nuestro cuero cabelludo Estará realmente limpio Y eso por consecuencia Traerá un cabello Muchísimo más bonito Saludable Y brillante En este caso Yo estoy utilizando La mascarilla de Olaplex Pero pueden utilizar Cualquier mascarilla Que ustedes prefieran Recuerda que siempre Será mejor opción Lavar tu cabello Con agua fría Así que trata De colocarla Lo más fría Que tú puedas aguantar Ok Y ahora sí Ha llegado el momento Después de que me lavo El cabello ¿Qué es lo que hago Para mantenerlo lindo? Para protegerlo del calor? Para que se me vea Más suave Más brillante? Primero Paso número uno Secarte con este tipo De toalla Que es de fibra Este tipo de toalla Va a hacer que disminuya Muchísimo el fría Esto es espectacular Aparte es que Es muchísimo más cómodo Para después de que Te lavas el cabello Me va a quitar esto Ayuda a exprimir el cabello Y no lo maltrata A la hora del secado Ahora lo que voy a hacer Antes de peinarlo Así está aquí Mi cabello Sin peinar Yo me agrego Primero Antes de todo Este producto No es necesario Que lo hagan Pero por ejemplo Como yo tengo El cabello pintado De un color tan claro Que tiende a quebrarse Muchísimo más Que además Mi cabello Es muy finito Entonces me agrego Este producto de Redken Que es el Extreme Anti-Snap Es un tratamiento Anti-quiebre Es como una crema Para peinar Pero no es una crema Para peinar Es como lo que va Antes de una crema Para peinar Y lo que hace es Sellar la cutícula Del pelo Y con esto Por supuesto Tiene un aspecto Más saludable Y le va dando fuerza Al pelo Aparte de eso Te protege del calor Entonces yo lo que hago Es que antes de agregarme La crema para peinar Como tal Que me suaviza Me agrego unos Dos pumps De este Anti-Snap Es como un pre-crema Para peinar No sé cómo llamarlo Es algo así Ya me queda poquito Yo lo tengo que cambiar Y lo distribuyo Ahora sí De medios A puntas Esto me ha ayudado Muchísimo A fortalecer La hebra de mi pelo Ok Ahora sí Después de que me agregué El producto de Redken Lo voy a Desenredar Traten de que Cuando tengan el acondicionador En el pelo Se lo desenreden Con las manos Así en este momento Va a ser muchísimo Más fácil Peinar tu cabello Aquí es cuando Me agrego La crema Para peinar Esta es Clásica De clásica Se las he mostrado Aquí muchísimo Saler 21 Me quiero Para peinar Favorito En el mundo mundial Porque aparte Yo que vivo En una zona De muchísimo calor Y de muchísimo sol Aquí en Miami El sol es Incremente Este es un producto Que tiene vitamina B5 Proteína de seda Y es especial Para protegerte De el sol Lo cual es buenísimo También para usarlo En el momento Cuando vamos a la playa Te protege del sol Te protege del agua Del mar Y del cloro Lo cual es perfecto Para usarlo en verano Yo agrego bastante Porque fíjense Que agregué Un poquito Más de una vellana Y ahorita voy a agregar Un poquito más O sea A mí me gusta agregar Como mucho No hago que toque la raíz Sino que es así Como toquecitos Por aquí Ahora lo vuelvo A peinar Para que todos Los pelitos De mi cabello Tengan la crema Para peinar Ok Ahora sí viene el momento De arreglármelo Como lo que estoy haciendo Ahorita Es secarme Las raíces Y abajo Ondas Sin calor Para protegerme Todavía más Del calor Y evitar El quiebre De mi cabello Me voy a agregar Unas gotitas De el Olaplex Número 7 Porque este producto Te protege hasta 400 grados O sea Si tú te pasas Plancha a 300 grados Te va a proteger Yo no es que le vaya A aplicar un calor Extremo a mi cabello Pero pues Es preferible Prevenir que lamentar Todo lo que se previene Es mucho mejor Que estar después Reparando Entonces con unas goticas Hago así Y me lo agrego En toquecitos Esto parece un aceitico Pero la verdad Es que no te deja El cabello aceitoso Ni nada A mí la verdad Me cae súper bien Y eso que yo tengo El cabello graso Ok Ahora lo vuelvo A peinar Para que ya esté Todo bien uniforme Aquí tenemos Protector de sol Protector de calor Sellado antiquiebre Sellado antiquiebre Y ahora sí Es cuando voy A secar Mi cabello ¿Cómo me estoy secando El cabello ahorita? No es que le estoy Dando, dando, dando Lo voy a hacer en la pollina Primero Para que ustedes puedan ver Bien como lo hago Ok Aquí está mi cepillo El cepillo más antiguo Del mundo Que tú tienes O sea Esto era de mi mamá Está feíto Pero este es el que a mí me gusta Y bueno Cualquier secador El que tú tengas Lo que me gusta Este tipo de secadores Profesionales Es que tú puedes graduar La temperatura No es como que nada más Lo enciendes y lo apagas Yo lo que hago Es que lo pongo En temperatura media No lo pongo A la temperatura más caliente Y aparte de eso Lo pongo al máximo de viento Entonces de esa forma Lo que hago es que No maltrato mucho mi cabello Porque no va a estar tan caliente En el caso de la pollina La voy a secar toda Ya van a ver Ah Y muy importante No se peguen Lo que hace es que lo digo Aquí antes Porque cuando prenda secador No me van a escuchar No se peguen La boquilla Del secador Al pelo O sea Eso es terrible Se están matando El pelo Ay, ya va Se están matando El pelo Si hacen eso Es mínimo Como a 15 centímetros De distancia Para que no se te maltrate Tanto el cabello Ok, listo Miren La pollina Si me la seco Completa Porque por supuesto La pollina Es el marco del rostro Y no me pregunten Por qué Pero la pollina Es la única parte Del cabello Que es como Que no se maltrata O sea Uno se lo puede secar Se lo puede planchar Todo lo que tú quieras Y ella no se maltrata O sea No entiendo Por qué quisiera Que así fuera todo el cabello La cosa es Que yo me seco La pollina completa Pero el resto Del cabello Solamente voy a secar Las raíces Y abajo Y abajo Luego voy a hacer Unas ondas Sin calor Y se van a ver Espectaculares Como si me las hubiese hecho Con una tenaza Vamos a dividir Aquí el cabello Yo lo divido En tres partes Abajo Medio Y la parte de arriba Voy a mostrarles Cómo es que me seco Solamente Las raíces Abajo Se me va a ver Feíto Ahorita En este momento Pero ya después Que allí me hagan las ondas Y se va a ver bonito Y esto Que está aquí abajo Esto está todavía húmedo Y como le cae Un poquito de aire Del secador Se pone así Como una escoba Se pone horrible Pero no te preocupes Que eso después Se va a bajar Lo importante es Que en este caso Yo no me toco Ni un poquito De calor En las puntas Voy a repetir lo mismo En todo el cabello Voy a sacar El otro mechón Ok Y ahora sí Ya terminé De secarme En la raíz Miren la raíz Se me ve súper linda La pollina linda Y aquí Horrible Miren cómo están Las puntas Todavía están Un poquito húmedas Aquí es cuando Me hago un moñito Puede ser Como el que cargaba Pero a mí me gusta Que se me vean Unas ondas Fabulosamente Espectaculares Y lo que voy a hacer Primero Me voy a agregar Esto que es Un gel de linaza Con vinagre de manzana Súper suavecito Que es lo máximo Para dar brillo Al cabello Esto es espectacular Yo les tengo aquí Un video en el canal De cómo preparo Este gel de linaza Que dura muchísimo Este tiene conmigo Ya como Como un mes Más o menos Tres semanas Y todavía estoy intacto Claro Yo lo guardo En la nevera Literalmente Lo uso Lo vuelvo Lo vuelvo Lo guardar En la nevera Entonces Como voy a hacer Aquí mis ondas Sin calor Voy a dividir Mi cabello En dos Entonces voy a ponerme Mi cinta La cinta Que ustedes tengan Ok Aquí lo que voy a hacer Es agarrar Con mis manos Un poquito Del gel Y me lo pongo Así Y me lo paso En las puntas Esto es como Una agüita Literal Ok Lo peinamos Tiene que quedar Bien peinadito Y no tiene que quedar Mojado Mojado Es como Es como Es como la sensación Que se siente como Frío de la humedad Pero no está Mojado Mojado Ahí es como Tiene que quedar A mi me gusta Que aquí me quede Aplacadito Pero si a ustedes Les gusta el cabello Como con más Volumen arriba Pues se lo sacan Aquí un poquito Y les queda Más volumen Agarro un mechón Un mechón Un mechón Agarro un mechón Lo paso por la cinta Agarro otro Lo peino Con mis manos Tiene que quedar Muy peinadito Para que te quede Bien bonito Las ondas Voy a hacer lo mismo Del otro lado Ok Ahora si tengo Todo mi cabello Enrollado Voy a acomodar Aquí en la parte De la pollina Que quede Bien pisadito O sea que no Quede como marcado Ahora voy a esperar Unas dos horas Más o menos Para que se me fijen Bien estas ondas Y vuelvo con ustedes Para que vean Lo que me voy a aplicar Y como me quedan Estas ondas Ok ahora si ya han pasado Mis dos horas Bueno en realidad Creo que pasaron Como tres horas Me quedé dormida Y todo Y me voy a quitar Ahora si Ah por cierto Esto se lo pueden hacer Para antes de dormir Y no molesta En lo absoluto Y tampoco se te sale Eso queda ahí Fijo Lo máximo que puede pasar Es que esta cinta Se te suba Y ahí igual No se te va a caer Ok ahora si les voy a mostrar Como me queda el cabello Aquí igual Los que sonados por aquí Y no han visto El video de como Los hago paso a paso Todo muchísimo Más detallado De estos ritos Sin calor Se los voy a dejar Abajo también En la caja de descripción Para que vayan a verlo Después de ver este video Ahora si Me lo voy a quitar Miren esto Yo simplemente Como que lo estiro Pero también Puedes ir Sacando mechoncito Por mechoncito A mi me gusta Como que ir Sacándolo De así Estirándolo 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 Fabulosas Espectaculares Hasta que te vuelvas A lavar el cabello Lo chévere de esto Es que no tienes Que estar retocándote Así tú me digas No es que a mi No me duran Las ondas Sin calor Porque yo tengo El cabello Demasiado lacio Demasiado largo No se ha pasado Prueba estas ondas Y después me avisas Pruebalas Para que veas Que esto dura Demasiado Lo peinamos Súper súper bien Para que se nos bajen Un poquito Las ondas Pero igual Eso no se te va a bajar Por completo O sea no va a dejar Estar ondulado Ahora Lo que voy a hacer Para que me quede Todavía muchísimo Más brillante Y me duren Las puntitas Así bonitas Muchísimo más tiempo Es agregarme Un serum O puede ser también Un aceite de argam Lo que tú quieras Pero que hidrate Tu cabello Solamente lo vamos a agregar Un poquito Así Lo voy a agregar Por aquí Un poquito De aceitito Y lo agregamos En nuestras puntitas Para que se vea El cabello Todavía más bonito Más brilloso Ok Mira que espectacular Quedó el cabello Sin necesidad De maltratarlo Yo estos rizos En verdad Los amo Los adoro Miren como quedó Por detrás del cabello ¿A ustedes qué les parece? La verdad que a mí Me encanta este estilo Cualquiera puede jurar Que me los hice Con una rizadora Con una plancha Si ustedes aplican Algunos de estos pasos De los que yo hice En mi rutina Cuéntenme abajo En los comentarios Y si lo prueban Déjenme saber Si les gustó Cómo les pareció Si te fue bien Si te fue mal Y díganme Qué otro video Quieren ver de mí Que yo lo haré Con muchísimo gusto Para todos ustedes Y obviamente No se te voy a olvidar Compartirlo Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Si te gustó este tipo de video Por favor Déjame una manita arriba Para saber que te encantó Y si llegaste Hasta aquí Por favor Suscríbete Los quiero muchísimo Chao 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 Chao